Elegid, de entre estas cinco bellezas... ¿Cuál prefieres? Como la decisión es complicada, te lo voy a poner un poquito más fácil porque le voy a pedir a mis isleñas que, si están interesadas en ti, den un paso adelante. Isleñas, ¿os ha gustado José? Si es que sí, un paso adelante. Qué tensión. A ver, necesito entender esto. Adele, ¿por qué no has dado un paso adelante por José? En el momento que él actuó, empezó a hablar, no me llamó la atención. No, no es mi tipo. Después pueden cambiar las cosas, ojo, no sé. Celia. Es que físicamente no es al 100% lo que yo busco y hay alguna cosa que ha dicho que no me ha hecho... ¿Sabes? Metedura de pata número uno. José, que ha dicho que la afición es seducir a las mujeres. Respetable, respetable, no pasa nada, no pasa nada. Ya me conocerán y verán que no es esa la idea. Eso es. Pero bueno. Aunque ninguna haya dado el paso adelante, ¿con qué isleña te gustaría emparejarte? ¿Con ella? Con Carla. Bueno, pues Carla y José tenemos la primera pareja. ¡Para la historia de los bailan en España! Sí. Tú nos has dado un paso adelante y ya tienes pareja. Fue precisamente por lo mismo que decían mis compañeras. No me gustó el comentario que hizo. Bueno, pero a lo mejor está nervioso. Hay que conocer a los isleños y darles una oportunidad. Al igual no lo quería expresar de esa manera, pero claro, es como lo hemos entendido nosotras. Entonces le ha jugado una mala pasada eso que dijo. Una de nuestras isleñas, Carla, ya está emparejada con José, pero aún así tú puedes elegir a Carla si así lo decides. Vale. Pues isleñas, si os gusta Miguel, un paso adelante. Te recuerdo, Carla, que tú también puedes dar el paso. ¿Me podéis explicar qué está pasando? O sea, es que así de primeras a lo mejor la impresión no es buena y luego le conoces y dices, jolín, no quiero perderme esto, pero es que yo lo que he hablado pues tampoco me ha hecho gracia. Miguel, ¿qué te ha parecido esta acogida? Bien. ¿Te lo esperabas? Tengo que aceptarla y... No, pero... Miguel, la decisión es tuya. ¿Con qué isleña te gustaría emparejarte? ¡Ay, con Celia! ¡Ya tenemos la segunda pareja de los bailas! ¿Qué te parece esto, Celia? Pues muy bien, me gusta mucho Galicia, así que habrá que conocerlo, a ver qué pasa. ¿Por qué has elegido a Celia? ¿Te gusta que te den caña? Me gusta que me den caña, sí que es cañero. Pues te vas a cargar. Para que cambie de idea, para que cambie de idea. Galleguiño, galleguiño, ojo piojo. Yo soy de carrasca, eh, Valencia. Vale durita, pero espero que caiga, que caiga. ¿Isleñas? ¿Ha habido flechazo con Moure? Si es que sí, un paso adelante. Os recuerdo que, las que tenéis pareja, también podéis dar un paso adelante. A ver, ¿qué ha pasado Fiona, otra vez? No sé. A ver, le veo buena gente, pero le veo más como colega, no sé. No, a mí es que esa regla aceptable me gusta. Sí, sí, pero que igual cambian las cosas, no sé. A ver, Adele, yo quiero que mi pareja comparta un poquito más de tiempo conmigo. Entiendo, totalmente respetable. No te preocupes, no se han movido con ningún otro, eh. Se han movido todavía. Ya sabéis que aquí la elección hoy la tienen los chicos, así que Moure, ha llegado el momento. Tengo rato para pensar, es que como que me puede la presión un poco del tiempo. Recuerda que puedes elegir a cualquiera de las isleñas, incluso las que ya tienen pareja. Vale. Te voy a recordar los nombres. Adele, Celia, Bea, Carla y Fiona. La que más me ha llamado la atención ha sido Bea. Bea. Tercera pareja de Lo Bailan. Encantado. Un placer. Bea es un cañonazo de tía, físicamente es alucinante. Y me gustaría también poder descubrir un poquito más sobre lo que esconde en el interior. Isleñas, ha habido flechazo. Ya lo sabéis, si os ha gustado Jesús, aunque tengáis pareja, podéis dar un paso adelante. ¡Ay! ¡Inglés! ¡Ay, Fiona, se ha movido! Te ha gustado lo del inglés, ¿no? Sí. Por fin he encontrado un chico que me gusta y nada, es muy guapo, muy guapo. Y encima habla inglés, o sea, perfecto. Adele, tú no has dado todavía ningún paso adelante. Yo soy muy de conexión visual, ¿vale? Aún no ha venido esa persona que me ha llamado la atención, simplemente. No he tenido ese flechazo. Ahora es el momento de Jesús. Puedes elegir a cualquiera de estas cinco isleñas, a la que he dado el paso adelante y a las que no también. ¿Con qué isleña te gustaría emparejarte? Pues... Yo ir con Fiona porque ha dado un paso adelante y creo que va a ser... ¡Sí! ¡Puedes ir con ella! ¡Ay, la cuarta pareja! ¡Me lo bailan! Esto sí que ha sido un auténtico flechazo. Sí, sí, yo lo noto. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Aquí está tu esrec. Carla y José, Celia y Miguel, Bea y Moure y Fiona y Jesús. Sí, cuatro parejas tenemos. Isleñas. ¿Qué os ha parecido, Saúl? ¿Hay flechazo? Si es que sí, un paso adelante. Os recuerdo que todas podéis dar un paso adelante aunque tengáis pareja. ¡Ay, Adele, por favor! ¡Por fin! ¡Has renacido! La manera que él me ha mirado estuvo un flechazo para mí, la verdad. Es que Adele no ha dado nunca un paso adelante y Bea tampoco. No. Eso es algo bueno. Esto es que aquí hay mariposas. Bea, ¿por qué has dado un paso adelante? Pues me gusta cómo se expresa. El estilo de vida también, en realidad. Me gusta, me gusta... Me gusta. Saúl me parece un chico muy guapo. Puede que sea mi príncipe azul, pero bueno, tampoco es lo que más me importa. Así que vamos a hurgar un poquito. La decisión final la tienes tú y podrás elegir entre cualquiera de estas cinco maravillosas isleñas. ¿Con qué isleña te gustaría emparejarte? Entiendo mucho, no te conozco y con todo el respeto me gusta más Bea. No, no, le estaba pidiendo perdón a Moure. Yo conforme estaba viendo la situación, sabía que... Sinceramente sabía que iba a pasar. Yo qué sé, tío, es un juego, yo hubiese hecho lo mismo. Saúl, ya puedes ir con Bea. Nueva pareja de Lo Baila. Me he quedado con Bea, lo siento Moure. Moure, poco rato vas a estar en el limbo. Ven aquí. Queda una sola isleña. Un poco voy para allá, ¿no? Ve para allá y así se forman la quinta y última pareja de Lo Baila. Yo creo que hay que dar una oportunidad muy grande al interior de las personas. Así que aquí estamos. Tengo ante mí a las cinco primeras parejas de Lo Baila en España. Moure y Adele. Celia y Miguel. Bea y Saúl. Carla y José. Y el norte y sur, Fiona y Jesús. A partir de ahora vais a conoceros el uno al otro. Vais a convivir. Os vais a enfrentar a muchos desafíos juntos. Y atención, porque hasta vais a compartir la misma cama. Todos hacéis muy buena pareja. Pero ya os advierto que la competencia va a ser muy dura. Y que el amor aquí se puede encontrar a primera vista, pero también a segunda, tercera... De todas formas, será el público quien al final de todo el programa elegirá a su pareja favorita y ganarán 25.000 euros. Pero antes de eso todavía quedan muchas sorpresas por el camino. Y solo os digo que la primera está a la vuelta de la esquina. ¿Qué? Ya, ya mirad.